Frente a la tala de árboles por personas que no cuentan con el debido permiso ni acompañamiento por parte de entidad con experiencia en temas de medio ambiente, habitantes del sector de Catambuco realizan la respectiva denuncia a las autoridades competentes. Extrañado e indignado con la escena que encontramos el día de hoy en la mañana, domingo, en el parque de Catambuco. Tres árboles que estaban frente a la escuela del parque completamente talados y la policía haciendo un procedimiento pues para capturar a los que estaban haciendo ese talado. Obviamente quienes habían talado no tenían ningún permiso, ninguna autorización y la policía procedió pues como le corresponde. Además, denuncian que la responsabilidad corre por cuenta del señor corregidor Carlos Calderón y su secretaria quienes toman la decisión sin tomar en cuenta los protocolos en normas ambientales a seguir. Estando ahí en el sitio pues nos enteramos que simplemente la secretaria del corregidor era quien había autorizado, que había dicho que simplemente los talen, pero igual, sin ningún permiso, sin autorización de Corpo Nariño, ni acompañamiento de la Secretaría de Gestión Ambiental, absolutamente nada. Por supuesto, este tipo de situaciones indignan, molestan, no porque no se hagan las cosas, sino simplemente porque se deben seguir los procedimientos correctos, los procedimientos legales, y nadie tiene autoridad autónoma para tomar ese tipo de decisiones solo porque a esa persona no le guste. Como habitante del sector pues me siento muy indignado y pues espero que ya la situación, ya el daño está hecho. Dicen que piensan hacer unos arreglos ornamentales, pero esperamos que pues con toda esta situación, al menos a partir de ahora se tomen las medidas correspondientes con el acompañamiento debido de Corpo Nariño, de Espacio Público, de Gestión Ambiental, y que se haga de manera correcta todo. Finalmente, otro factor que contribuye a la falta de participación de la comunidad es la falta de comunicación, que para las personas es de importancia el tomar decisiones en temas de medio ambiente. La decisión fue realizada sin ningún tipo de consulta, nadie del pueblo sabía, simplemente habían unas personas ahí, entre comillas, colaborando para recoger las cosas, pero en el resto del pueblo no se sabía absolutamente nada. De hecho, conozco la situación y se comunicó del anterior proceso que era una poda que se llevó a cabo en el parque, pero fue eso y se llevó a cabo sin ningún problema, sin ningún contratiempo. Es terrible que ahora de un momento a otro, solo porque ellos tomaron la decisión, ahora sin consultarle a la comunidad, simplemente digan corten los árboles.